Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero y este es un Club Minero muy especial porque lo estamos haciendo desde la sede de Milicic, acá en Rosario y estamos con la líder del grupo, con la CEO de Milicic, Mariana Milicic Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Daniel? Muchas gracias por visitarnos No, al contrario, gracias a ustedes Bueno, además hay una coincidencia para cuando se escuche esto Hoy es el Día del Periodista, bueno, nos hemos felicitado mutuamente pero esto es mucho más difícil que el Día del Periodista porque cumplir 50 años Es la broma que hacemos siempre, ¿no? O el comentario de siempre 50 años en la Argentina equivale a... Yo suelo decir, es como la edad de los perros, por 7, ¿no? Son muchísimos años porque hay unas cuantas crisis en el lomo y bueno, también lo que yo he escuchado de unas cuantas entrevistas tuyas es que también esto es una tierra de oportunidades Hoy, ¿cuáles son las oportunidades en la Argentina? Bueno, nosotros vemos oportunidades de desarrollo incluso te digo algo antes que esto yo creo que es como empresaria, como empresario en Argentina que, como vos decías al inicio, tiene sus complejidades sus dificultades, pero también sus oportunidades y a futuro nosotros vemos distintos segmentos de mercado en los cuales hemos venido desarrollándonos con perspectiva de crecimiento El más, si se quiere, más claro, más importante, más grande porque también tiene mucho que ver con nuestra historia es el de minería Nosotros, hoy la minería representa más de la mitad de nuestra venta y bueno, tanto minería metalífera como litio, cementera y vemos grandes proyectos, oportunidades de crecimiento una gran oportunidad para la Argentina a futuro corto de desarrollo en ese segmento Estamos en la sede central de Milicic en la avenida Presidente Perón al 8100 del Gran Rosario y este predio, ¿qué superficie tiene y qué alberga? Bueno, esta es nuestra sede central, como decíamos tenemos dos edificios de oficinas más o menos uno o dos mil metros cuadrados de oficinas actualmente estamos construyendo un edificio de tres mil para sumar capacidad de oficina Previendo, perdón, ¿qué cosa? Previendo, en realidad es para cubrir una necesidad actual hoy estamos con oficinas también dentro de los depósitos, de los galpones y necesitamos dar una nueva funcionalidad más espacios, salas de reuniones, comedores, infraestructura en general y también proyectando a futuro tener algo más de capacidad de edificio El terreno actual son alrededor de 14 hectáreas y acá tenemos galpones hacemos mantenimiento, reparación de nuestros equipos hacemos el overhaul de los equipos mineros acá en nuestra sede central tenemos una pequeña metalúrgica porque construimos las cajas volcadoras para los camiones y hacemos reparación también de algunas piezas y después hacemos mantenimiento, generar reparaciones tenemos el depósito de nuestra flota tenemos parte del músculo para atender ¿La historia de este predio arranca en qué año? ¿Cuándo? ¿De dónde están acá? Acá desde el 2005 antes estábamos acá a 600, 700 metros también por Avenida Godoy en un predio mucho más chico y bueno, se fueron comprando algunos terrenos también alrededor así que arrancó siendo de 4 hectáreas hoy son cerca de 14 hectáreas Después vamos a hablar un poquito de la historia pero en este presente de minería que ustedes tienen una sede y tuvieron un despliegue muy especial por ejemplo en la provincia de San Juan con socios locales por los cuales hicieron tiene este control mayoritario de Minicic y Minería ¿Cuál es hoy el contexto? Porque bueno, también es cierto que en Arminera, en PIDIC recientemente hemos estado viendo advertencias acerca de la continuidad de la rueda virtuosa en este caso ¿Cómo está impactando todo este contexto difícil en la actividad de Minicic? Bueno, a ver nosotros estamos ya desde hace varios años trabajando en un proyecto de veladero lo saben este año hemos apostado fuerte también y hemos trabajado en José María y teníamos expectativas de que José María explote en la demanda de trabajo como se avizoraba hacía no mucho tiempo atrás Hoy las perspectivas a futuro creo que siguen estando con un impas también producto de una situación de Argentina compleja la macro hoy no ayuda a que proyectos nuevos arranquen quizá lo que ya está en producción en marcha ellos van a continuar porque también tienen otro horizonte de tiempo pero bueno, el contexto general hace que para poner como algún pie en el acelerador y que puedan arrancar estos proyectos requieren algún escenario de mayor claridad y de perspectiva ¿Has hecho un proyecto de expansión de la exhibición de veladero? ¿En qué momento están? ¿En qué velocidad están? Nosotros terminamos la fase 7A ahora en febrero y estamos ya preparándonos para arrancar la 7B después del invierno Para el que no es minero o para el que es minero y no conoce en detalle qué es la 7A y la 7B en el concierto de lo que es esa gran mina de veladero Son distintas fases de ampliación del valle de la exhibición se va haciendo por fases y es con las siglas A o B con los sectores como van ellos denominándolo En general estos proyectos como sabés Daniel hay una gran inversión inicial y después van todos los años resolviendo inversiones para ir ampliando la capacidad del proyecto En el caso del proceso productivo que tiene veladero son ampliaciones del valle de la exhibición que son inversiones que son como muy demandantes porque se dan en la ventana de tiempo de verano que se puede producir construcción después hay veda en el invierno ya desde mayo hasta septiembre no se puede trabajar con un nivel de productividad alto así que bueno es como todo este tiempo de preparación del invierno para poder arrancar fuerte apenas el tiempo lo permita Estamos hablando de una obra ¿Algunas magnitudes que podemos dar de la obra? A ver son más o menos unas 50 hectáreas se hace el movimiento de suelo se hace la impermeabilización nosotros colocamos también hacemos la colocación de la membrana ese servicio lo hemos incorporado en la última ampliación de valla y bueno para la 7B también lo tenemos previsto ¿Cuánta gente? 500 personas estamos acá también la voz que estamos escuchando acá es la de Gustavo Mas que es otro de los directivos es el gerente comercial hola Gustavo ¿Qué tal? buenas tardes bueno Gustavo complementando lo que decía Marían en uno de los picos recientes de trabajo llegamos a tener más de 800 personas trabajando en el sitio y más de 100 equipos por decir grandes números que son magnitudes a tener en cuenta entonces dos precisiones ¿estas personas son afiliadas? ¿pertenecen al gremio de la construcción? la UOCRA sí sí y contratadas de forma directa por nosotros por ustedes es decir ¿hay tercerizaciones aguas abajo? no en general no en general solemos desplegar los proyectos nosotros decimos con recursos propios con equipamiento y cuando hablamos de equipos propios estamos hablando de lo mismo equipos mineros equipos de construcción entonces ya vamos a hablar de para cualquiera de los dos que quiera darme este detalle más de cual es la flota hoy hoy la compañía tiene una flota de más de 1300 equipos que es una flota que permanentemente se mantiene actualizada es un número que hay que mirarlo permanentemente la renovación es importante y quizás la novedad que nos gustaría comentarte es que completamos recientemente una flota que nosotros llamamos la familia de 100 toneladas con 8 camiones la pala y la cargadora de esa capacidad pensando en el futuro de la industria que tiene que ver con los servicios son equipos que se imaginan para prestar servicios a la minería entonces bueno esa es una novedad importante que de hecho si vas a recorrer luego las instalaciones los equipos están aquí que esta es una flota que se incorpora en que momento acá en la flota bueno es una decisión de inversión que se tomó hace más de un año porque son equipos que se producen se fabrican en el momento en que hay alguien que los compre y llegaron a Argentina hace muy poquito nosotros lo tenemos disponible ¿son de origen? japonés bien es una inversión para nosotros muy importante y es pensando como decía recién Gustavo en el futuro del sector nosotros vemos mercados como el de Perú o el de Chile donde hay empresas contratistas proveedoras de servicios para el sector minero que cuentan con flotas muy grandes de este tipo de equipos que son del tamaño de lo más grande que hay para construcción y ya después pasás a los camiones que ya son propiedades de las mineras de 300 toneladas y nosotros vemos que en esos mercados hay empresas que están preparadas para prestar servicio y vemos que hay oportunidad en Argentina de que ese servicio va a estar demandado y que si nosotros estamos preparados con capacidad para poder atenderlo vamos a tener también oportunidad de negocio yo antes que pase quería decir algo más sobre San Juan que hablábamos recién de nosotros como te creo que lo decía al principio o te lo comentaba antes a vos hace más de 10 años que estamos con una base operativa en la ciudad de San Juan hace más de 15 que trabajamos en la provincia más del 90% de los trabajadores son de San Juan y la mayoría también de las comunidades donde están impactadas por el proyecto de Veladero y José María en este caso y también desde hace dos años de esta parte vinimos desarrollando con algunas empresas más chicas de San Juan con un modelo asociativo la integración para poder para que ellos puedan desarrollar capacidad y poder estar también brindando servicio en estos proyectos entonces bueno se conformó una UTE de empresas locales de San Juan ¿cuáles son las empresas sanjuaninas? las empresas bueno la empresa de Juan Manuel Federico Armegom bueno y después que están asociados con dos empresas más chicas pero Juan Manuel es quien lidera este consorcio y bueno nosotros hemos subcontratado parte de los trabajos y los hemos asistido para que puedan ir desarrollando también su capacidad de acción antes de hablar de la CIRA que en algún momento lamentablemente toca hablar de eso con la mano en el corazón ¿cuál fue el mejor momento o la mejor época? digamos el mejor balance el mejor ejercicio de ustedes en San Juan Minera ay que pregunta era difícil pero yo ubicaría 2019 ¿eso fue por qué? ¿por qué contraron eso? estábamos trabajando para Veladero para Hualcamayo trabajamos muchos años para Hualcamayo también y bueno fueron algunas fases también de trabajo que nos han resultado bien después vino la pandemia de la pandemia más o menos se salió derecho y bueno y ahora estamos arrancando la fase 7A fue difícil porque el contexto general también era difícil de trabajo más allá de la inflación y bueno y de de algunas dificultades donde la variante Omicron el clima y demás no nos acompañaron lo pudimos resolver y ahora esperamos haber capitalizado esos aprendizajes y que resulte y al comenzar esta charla al pasar hablamos de José María y hubo un tiempo verbal que se pasó que decíamos teníamos José María ¿en qué estatus está hoy? ¿qué ya has ralentado? ¿qué está avanzando? ¿cuál es la expectativa? porque en un momento recuerdo haber visto una entrevista en otro medio colega decir bueno nosotros invertimos ¿cierto? no esperamos el contrato sino que nos preparamos pero bueno ¿cuánto está madurando esa fruta para que lo sepa la gente? yo creo que va madurando el proyecto tuvo un replanteo general están trabajando en el desarrollo de la ingeniería nosotros venimos acompañando con la información y cuando porque es un cliente que nos interesa por supuesto y tenemos expectativa que ya para el año que viene estemos trabajando fuerte allá nosotros creemos como dicen también desde el cliente que el momento para el cobre es ahora es uno de los metales vinculado al desarrollo de la electromovilidad y mientras el mundo lo necesite va a ser negocio de desarrollarlo creo que se está trabajando en ello si lo que cambió con relación al año pasado es que parecía que iba a ser mucho más explosivo el desarrollo de lo que luego terminó siendo creo que hoy había como algún entendimiento de que podía ser así el proyecto nosotros lo vemos con continuidad seguimos apostando en nuestra sí ¿qué contratos en firme ustedes tienen en este momento con Londres? nosotros terminamos ahora terminamos de desmovilizar la semana pasada justo antes del temporal de nieve así que fue oportuno terminamos de desmovilizar un contrato de construcción de caminos y plataformas ¿qué significó que? más o menos 14 kilómetros de camino de montaña y las plataformas bases para acampamentos y para la planta ¿y eso es una inversión? ¿de contrato? de contrato y una inversión de alrededor de 30 millones de dólares ¿cómo se fondea Millicic? es muy difícil esto en Argentina ¿no es cierto? estamos hablando de que no es fácil acceso al crédito bueno hay que tentar hay un mercado doméstico hay que salir a buscar dinero ¿a qué precio? ¿por qué circuitos? bueno es interesante la pregunta nosotros tenemos una trayectoria en general donde nos hemos financiado tanto con el mercado local el sistema financiero local pero también ha sido muy importante en el desarrollo de Millicic el acompañamiento que han hecho los proveedores de equipos nosotros desde el año 90 tenemos financiamiento internacional de las principales marcas de equipos hasta el día de hoy incluso en los momentos más difíciles de Argentina nos han acompañado sabemos que tenemos ahí la posibilidad de apalancar decisiones de inversión con el acompañamiento que hacen nuestros proveedores también desde el año 2013 tomamos dinero en el mercado de capitales a través de la emisión de OEN y hemos utilizado esta herramienta en 4 o 5 oportunidades a nosotros nos ha resultado de valor y desde ese no lo hemos mantenido en estos últimos años porque no hubo necesidad y porque bueno el mercado ha estado como menos conveniente para poder usarlo pero sí sostenemos nuestra calificación y sostenemos nuestra pero con orgullo que nosotros somos la empresa de construcción que mejor calificación y tenemos en Argentina a más con perspectiva estable por una calificadora de riesgo como FIT nos ha subido la calificación en el último año también a partir de estas decisiones de inversión de la mano de los mercados en los que estamos trabajando y también con la perspectiva de poder desarrollar las operaciones en Perú se habla mucho en Argentina de que todos estos crecimientos imponen otras crisis otras cuestiones a resolver como es la cuestión de los recursos humanos me gustaría que hablamos cómo es el plantel cómo se resuelve la capacitación en entrenamiento en company el resguardo la valorización cómo está hoy el plantel segmentado ¿cierto? y cuidado si yo creo que la gestión de la capacidad de nuestro personal es uno de los desafíos más importantes porque bueno en este tiempo en que el mercado en general laboral está muy movido ¿está escaso? es escaso ¿es escaso de oferta? escaso de oferta yo creo que tiene que creo que está también es escaso creo que también está vinculado al desarrollo que ha tenido la minería en Argentina uno ve en algunos otros mercados como en Perú o en Chile donde si el mercado va creciendo también se va desarrollando capacidad desde la formación de los cuadros para poder atender las demandas de esos mercados está bueno capacidad de empresa capacidad de inversiones en equipo pero y de que la inversión en equipo para poder atender es como bueno si se quiere no es que sea simple de resolver pero bueno tiene un camino y lo más complejo quizá o el desafío más importante es tener los recursos para poder llevar adelante y atender la demanda de este segmento creo que sí es uno de los más complejos ¿cuánta gente trabaja en el municipio? mirá nosotros hoy somos alrededor de 2.700 empleados de los cuales hay unos 800 más o menos que son personal permanente y los demás son en el UOCRA que van bueno como conocés bien del sistema del empleo de la construcción que son reclutados bueno en función a las demandas de los proyectos entonces hay una alta rotación de UOCRA igual hay gente que hace muchos años que viene trabajando con nosotros bueno que ya nos conocen nos conocemos y que en cada campaña vuelven sobre fin del año pasado llegamos a tener 3.200 empleados ¿con motivo de qué? con motivo del momento del pico del trabajo en Veladero y en José María hoy estamos en el momento en general los meses de mayo junio julio agosto son los meses de menor nivel de actividad porque bueno la minería tiene esa ventana del trabajo la minería en alta montaña ¿no? Ariel y además solo para agregar fue un momento interesante porque teníamos 4 proyectos en alta montaña activos sumando los 2 proyectos de litio había iniciado operación el proyecto con POSCO y estábamos en la finalización de la fase 1 del proyecto de Leiven entonces bueno se dio la conjunción de esos 4 grandes proyectos que determinó un poco el pico de personal ¿las obras en POSCO y en Leiven ¿en qué desarrollo han quedado? la fase 1 estaba terminando en aquel momento cuando Mariante hablaba del pico la fase 1 de la obra civil de la planta de la primera fase y hoy nos encontramos en la fase 2 o sea digamos concluyó esa fase e inició la fase 2 obra civil de la facilidad de plan y la obra de POSCO tiene continuidad en un proyecto de aproximadamente 18 meses donde estamos construyendo las piletas básicamente son grandes movimientos de suelo estamos trabajando ahí en sal esta es la pregunta que no hay que hacer si a ustedes le dan a elegir un negocio hoy suponiendo que los dos estuvieran maduros y a punto de decir tengo que elegir una obra u otra por el perfil de la empresa y por el desarrollo de las cosas que a ustedes les gusta hacer ¿litio o oro, plata, cobre en San Juan por ejemplo? los dos por el perfil de Milice iríamos por los dos pero ¿cuándo comenzaron con el litio? y el litio empezamos nosotros a trabajar en el 2019 con la obra civil como decía Gustavo de la ampliación la primera fase de ampliación del proyecto de la IBER mineral altiplano ¿esto le supone tener un núcleo gerencial en qué provincia? estamos trabajando en Catamarca y en Salta en Catamarca estamos asociados a una empresa local de Avial Nord con la cual venimos trabajando muy bien desde el 2019 y en Salta estamos asociados con la empresa GB en cada caso bueno son empresas de trayectoria y experiencia en las dos provincias y porque los proyectos están en el límite entre ambas ahora vamos a ver la flota de camiones y de equipamiento ¿cuánto ha complicado el famoso tema de la CIRA para la evolución cotidiana de la actividad? mira ha tenido momentos nosotros la verdad que a través de de la Secretaría de Minería que ha venido apoyando también el poder resolver en algún momento más complejo la aprobación de algunas iras y bueno pensando también en el futuro de estos proyectos hemos ido pudiendo más o menos resolverlo nosotros también entendemos que son momentos son ciclos donde Argentina hoy está trabajando un momento de restricción de divisas y que tiene que ir ajustando también el egreso de dólares y en función a eso la restricción nosotros por eso desde la historia de la CIMI después las de Sky y ahora con la CIRA hemos pasado en estos 50 años por situaciones parecidas que sabemos también lo entendemos que es coyuntural lo urgente lo hemos podido ir resolviendo porque también las nuestras son inversiones en bienes de uso que apuestan también al desarrollo de mercados que van a implicar la generación de divisas para Argentina y a partir de eso hemos logrado también a partir de esa idea se han generado también canales para poder ir logrando resolver estas dificultades les voy a hacer una pregunta íntima ustedes van a un evento un foro donde escuchan a políticos dirigentes empresariales ustedes mismos donde hay grandes cifras que de repente bueno algunas son más o menos el masomenómetro que decimos los periodistas porque dice bueno 18 mil millones otro dice 22 mil millones estamos hablando de exportaciones de inversión cuando ustedes vuelven acá y se reúnen en la sala de directores ¿cuánto impacta ese optimismo en la toma de decisiones? bueno nosotros bueno impacta nosotros somos optimistas con relación al futuro de la minería mi papá siempre dijo que iba a ser la segunda la soja para Argentina la segunda soja para Argentina lo han dicho otros pero bueno nosotros lo escuchamos de él acá la minería la minería que va a ser la segunda que puede ser la segunda soja para nosotros para el país que esta inversión que hicimos nosotros en 8 camiones son los únicos 8 que hay disponibles en el país yo digo en Chile hay empresas que tienen 100 de estos camiones de 100 toneladas nosotros tenemos 8 y son los únicos 8 hoy disponibles en el país ¿cuánto valen los 8 camiones en el mercado internacional? y son camiones más de un millón de dólares cada uno y esto estar con capacidad preparada para poder atenderlo tiene que ver con esa expectativa de desarrollo y con que en algún momento esto es el primer inicio de un desarrollo cuando compramos los primeros 775 de 70 toneladas fue en el año 2013 los compró Mil Ciminería y estuvieron trabajando en Hualcamayo eran 6 camiones hoy tenemos 27 y están todos trabajando bueno estos son los primeros 8 ¿están todos trabajando o han tenido que desarmar algunos para darle repuestos ahora? están todos trabajando están todos trabajando está costando tener repuestos pero están trabajando los camiones salgamos un poquito de la minería Vaca Muerta para ustedes ¿qué es lo que ha significado? ¿qué significa? bueno nosotros estamos trabajando en Vaca Muerta tenemos una base operativa también en Añelo en el corazón la ciudad del corazón de Vaca Muerta ¿desde qué año? desde el 2016 está nuestra base allá y hace más de 10 años que trabajamos para YPF fundamentalmente pero también para algunas otras empresas del mercado del petróleo hoy tenemos un contrato de servicio importante para YPF es un segmento de mercado más chico que el de la minería pero también donde estamos viendo que hay una gran oportunidad de desarrollo donde también vemos que va a haber una gran demanda de capacidad que no hay hoy en el país para poder atender el desarrollo con lo cual hay también oportunidades de crecimiento en relación al gas y al petróleo en Argentina ¿para ustedes el gasoducto Néstor Kirchner ¿ha significado qué? y ha significado bueno un primer paso muestra una decisión política de una inversión importante para permitir el desarrollo de Vaca Muerta implica desarrollo o sea uno va a Neuquén hablaba con el gerente de construcciones de Milicic que ahora está en Neuquén y me decía esta mañana el camino de Neuquén hasta Ñelo parecía la General Paz hay demanda de todo lo que haya disponible a nivel de servicio porque está con un nivel de producción alto y con un nivel de desarrollo creo que es eso el NK representó la muestra una decisión política estoy hablando con María Milicic la CEO de Grupo Milicic y la pregunta es ¿cómo se resuelve el cuello de Oteya o el atraso o la desinversión de infraestructura en la Argentina visto desde el negocio de la construcción? porque bueno han habido varios ensayos la participación pública-privada durante el gobierno de Macri otros ensayos más ¿cierto? hay una crisis de financiamiento tanto del Estado nacional como de las provincias pero sin duda está crujiendo la infraestructura y bueno hay una puja salta por el famoso tema de la ruta de los salarios ¿sabes? ¿no? no es quien la construye sino quien la solventa ¿cuáles pueden ser fórmulas que el sector ustedes pueden aportar? bueno no es una pregunta difícil porque compleja yo creo que hay algunos problemas que tiene que ir Argentina encontrando la manera de resolver para que pueda haber el nivel de inversiones que requiere y pueda atender esta necesidad de infraestructura o sea en un contexto como el actual con niveles de inflación muy alto con tasas de interés también muy altas con un riesgo país en los niveles en los que está conseguir o poder lograr financiar la inversión para atender esta necesidad de infraestructura es muy complejo yo creo que hay que empezar por atender como lo urgente primero y es atender estas variables que son las que después van a posibilitar el desarrollo y después hay un montón de esquemas que a nivel global hay ejemplos que han resultado nosotros estamos en Perú desde hace un año y algo tratando de dar algún paso un primer paso ya firme con algún proyecto y estamos participando en las licitaciones de un modelo que tiene que ver con un sistema le llaman ellos de reconstrucción con cambio y parte de un acuerdo con el gobierno inglés donde aporta management donde aporta financiamiento gerenciamiento de obras de infraestructura pública hay ejemplos yo creo que no hay que inventar pero y complemento en Perú también hay un esquema de obras por impuestos que también bueno está movilizando a la obra pública con algunos criterios de eficiencia que a veces es lo que suele desalentar un poco digamos que haya más interesados en la obra pública o que haya esquemas como decía Marían financieros que permitan viabilizar los proyectos para nosotros Perú ha sido y es una oportunidad también de aprendizaje en conocer estos otros modelos que Argentina bien podría digamos mirar o observar ¿Ustedes la expansión en Perú la están corporizando con un socio local? Bueno nosotros en Perú ya tenemos constituida nuestra empresa Milicic Perú tenemos un equipo técnico trabajando estamos presupuestando cotizando y algunos proyectos estamos viéndolo con algunas empresas locales más chicas algunos estamos viendo con algún esquema de subcontrato de algunas otras empresas constructoras colegas estamos con distintas estrategias para viabilizar la inserción en los carreros Ustedes van a Perú Perumín todo el escenario minero importante que hay en Perú dificultado por obviamente la que todos conocemos la conflictividad todas las cosas que han estado pasando y se presentan dicen nuestra principal fortaleza nuestro mejor estándar nosotros somos una empresa de servicios tenemos un gran músculo que tiene que ver con nuestra capacidad de inversiones nosotros fuimos a Perú hicimos una inversión ya en una flota de equipos de movimiento de suelo todavía no tenemos contratos pero estamos tras ellos y vamos con capacidad para hacer ¿está dónde el núcleo operativo? Lima tenemos también una capacidad un management muy formado en el servicio del sector minero que creo que ha sido el principal motor también para nuestro crecimiento así que vamos a ofrecer esa propuesta de valor que nos ha permitido crecer acá para el sector minero a muchos clientes que allá también nos conocen por referencias son también clientes nuestros acá habíamos empezado esta entrevista con un comentario de que es justo cuando es el día del periodista y hay algunas reflexiones acerca de cuánto hoy la gente consume de noticias cuánto le interesa la noticia yo tengo algunas novedades al respecto hay veces que me encuentro con empresarios importantes empresarios que me dicen yo no leo los diarios te felicito por hay alguien que en todo caso lo está leyendo por vos ¿cuánto importa para ustedes lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el mundo político y económico de la Argentina a la hora de la toma de decisiones? sí importa lógicamente porque bueno tiene que ver el contexto de negocios y bueno y agrega esos factores de incertidumbre de riesgo importa es importante también estar informado creo que es importante ubicar con el valor también la noticia en el sentido de que bueno hay que también ver un poco distintas opiniones distintas fuentes tratar de estar informado creo que también la perspectiva con la que se toman decisiones de inversión son de largo plazo con lo cual la coyuntura impacta pero bueno también uno lo hace ubicándolo con relación a ese horizonte así que yo trato de dedicar algo de tiempo a leer información respeto mucho el trabajo periodístico y bueno no a todos los periodistas por igual pero sí respeto mucho en general el trabajo periodístico de hecho en algún momento de mi vida tuve algún ciclo en el periodismo y daba clase en una escuela de periodismo así que bueno como te decía si influye influye en esa medida ¿no? Bueno esta ha sido una más que agradable conversación y una inversión un curso acelerado de una visita guiada a Milicic de la mano de María Milicic CEO del grupo y de Gustavo Más su gerente comercial así que bueno les agradezco mucho este trato interesante con Club Miner Gracias a vos Daniel por visitarnos bueno por esta oportunidad y bueno como siempre a disposición Muchas gracias Daniel y siempre bienvenido nuestra sede aquí en Rosario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!